Pude duerme valiendo linda, pues si comenzó mi día, tomé una cervecita para sentir dolor y aguantar la calor. Y allá ya todos mis compas, conseguimos una troca, levantamos unas borras y ya se ha vuelto, ya me siento mejor. Y, y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la pena una morita bien buena me recibió. Y se me olvidó, que andaba bien conmigo porque me dejaste, ahora que estoy bailando hasta me quedé extrañar y te puse la botella que hasta el fondo va a darle. Y se me olvidó, verdad que yo venía de ir a buscar y que ando bien a gusto como pa' robarte, la neta en la soltera está empezando a buscar y me, y así voy a quedarte. Y así me olvidé, mi reina, Héctor Muñiz. Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo, porque en medio de la pena una morita bien buena me recibió. Y se me olvidó, que andaba bien conmigo porque me dejaste, ahora que estoy bailando hasta me quedé extrañar y te puse la botella que hasta el fondo va a darle. Y se me olvidó, y se me olvidó, en la que yo tenía de ir a buscar y que ando bien a gusto como pa' robarte, la neta en la soltera está empezando a buscar y me, y así voy a quedarme. ¡Gracias!